La problemática que tiene esta empresa es que el día viernes a última hora vino la gente, dicen, alguien de la familia Simone, donde le notificó en forma verbal a los trabajadores de que, bueno, quedaban todos despedidos, que si bien se le iba a abonar todos los jornales que corresponderían y las indemnizaciones correspondientes, pero que, bueno, que por una problemática de la marca, porque este Ford es una fábrica de afuera, en este caso brasileña, no se fabrica acá, lo que pasa es que esto se adosó a que Focus era el último auto que se fabricaba el otro día acá en la Argentina. Así que, con lo cual, bueno, queremos nosotros tratar de hablar o generar por ahí una audiencia a los fines de saber cuál va a ser la problemática, cómo va a seguir la continuidad de esta empresa o no, en qué condiciones se le van a abonar a los trabajadores sus respectivas indemnizaciones. Carlos, ¿cuántas personas quedaron sin trabajo? Acá son 7 trabajadores, pero bueno, esto de alguna manera también es el comienzo de todo lo que hemos venido hablando en reiteradas oportunidades en cuanto a que ya tenemos hoy en el país más de 8.000 despidos con la posibilidad de que hayan 15.000 más. que por ahí a veces se daba las grandes ciudades, en el caso Córdoba, Buenos Aires o Rosario, pero que hoy, bueno, ya está llegando al interior y que acá, por lo menos en Bahía Blanca, además de esta situación con esta concesionaria, también tenemos de otras que por ahí, en este formato de por goteo, también nos enteramos de que a lo que era la concesionaria de Fiat y Beco, le sacaron también la concesionaria por baja de venta y bueno, seguramente ahí también van a empezar una ola de despido, con lo cual... ¿Digamos que no se venden camiones? ¿Sería el argumento? Teóricamente el argumento es que no hay un mercado. Fiat y Beco sigue de orden nacional, de hecho la fábrica está en Tucumán y bueno, lo que nosotros queremos plantear ante esta problemática que se va a ir generando de menor a mayor, que bueno, los trabajadores por lo menos tengan que tener de alguna manera la tranquilidad en que sus saberes indemnizatorios van a ser cobrados del 100% como corresponde, porque no es una problemática de ellos.